Esta chilena es con mucho cariño para toda la raza de la región mixteca Y los saludos son para toda la raza que se encuentra allá en el estado de Florida hasta Nueva York Y con mucho cariño saludamos a toda la raza de Santos Reyes de Pequillo Radicados en Oregon y en Washington Y como lo baila sabrosito compadre Y para toda la raza de Santiago Tiño San Martín del Estado Y para toda la raza de San Juan Mes de Pequillo Y recuerda chaparrita que amor, amor Y con amor se paga Eso La marca de Oaxaca Y para toda la raza de San Juan Mes de Pequillo Y para toda la raza de San Juan Mes de Pequillo Y para toda la raza de San Juan Mes de Pequillo Y para toda la raza de San Juan Mes de Pequillo